Este niño se encontraba perdido Pero él también lo estaba buscando Y de pronto gracias a Dios lo encontró Comenta si tú amas a tus hermanitos Yo tenía mucho miedo porque decían que aquí andaba el duende Y de pronto pasó lo que menos nos esperamos Acabamos de ver al duende atrás de esas plantas Comenta si quieres ver al duende más de cerca Como saben el hijo de Spiderman había desaparecido Así que nos sentíamos muy tristes Y comenzamos a pegar carteles por todo el parque Y eso no fue todo, a lo lejos escuchamos la voz del hijo de Spiderman Comenta si crees que el duende se llevó al hijo de Spiderman Tenía mucho miedo porque el duende se llevó a las chicas que andan en falda Pero mi hermanastro me decía que entrara a esa cueva Comenta si crees que el duende me llevará El hijo de Spiderman estaba jugando con su tío Y de pronto se dieron cuenta que el duende los andaba observando Así que el hijo de Spiderman fue corriendo a esconderse Y eso no fue todo porque el duende se enojó Comenta si crees que el hijo de Spiderman puede atrapar al duende La novia de este chico había desaparecido Así que el chico se sentó en esa banca para esperar a su novia Y a los minutos una chica vestida de negro le tiró un beso para conquistarlo Y de pronto desapareció Comenta si crees que el duende se quiere llevar al chico El duende se llevó a la hermana de este chico Así que ese chico estaba muy preocupado que comenzó a pegar estos carteles por todo el parque Y de pronto escuchó la voz de la hermana pidiendo ayuda Comenta si crees que el chico podrá encontrar a su hermana Tengo mucho miedo, por aquí está el duende Andaba muy asustada porque decían que el duende andaba por este lugar Y así fue, a los lejos vi que el duende desapareció Comenta si crees que el duende tiene poderes Hermano, ten mucho cuidado que por aquí está el duende Yo le decía a mi hermanastro que el duende andaba por aquí Pero el de necio quería atraparlo Y de pronto pasó algo que no esperábamos Comenta si quieres que grabe el duende más de cerca Este chico estaba haciendo ejercicio Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba observando Así que él de inmediato fue a investigar y ni sabes lo que pasó Comenta si crees que el duende se llevara a este chico Me voy a esconder a mi hermano Así que el niño se fue a esconder Hermano, hermano, ¿dónde está? Pero su hermana estaba muy preocupada porque ya era hora de ir a la casa Así que la hermana se comenzó a asustar porque su hermanito no aparecía Comenta si crees que el duende se llevó al niño El hijo de Spiderman andaba descansando con su tío Y de pronto se dieron cuenta que el duende los andaba observando Así que los super se fueron a esconder para poder atrapar al duende Y de pronto se dieron cuenta que el duende se había dormido Comenta si crees que el hijo de Spiderman atrapará al duende Duende, duende, ¿dónde está? Y como saben, el duende había desaparecido con la hermana del chico Así que el chico comenzó a pegar esos carteles por todo este lugar Y eso no fue todo porque el chico escuchó la voz del duende Comenta si crees que el duende va a volver a su hermana El hijo de Spiderman andaba caminando con su tío Y de pronto se dieron cuenta que el duende estaba jugando con un columpio del hijo de Spiderman Así que el hijo de Spiderman se fue a esconder Y eso no fue todo, el duende estaba llamando al hijo de Spiderman Así que el hijo de Spiderman fue a atraparlo pero el duende desapareció Comenta si crees que el duende se llevara al hijo de Spiderman Y como saben, el hijo de Spiderman había desaparecido Eso no fue todo, a lo lejos escuchamos la voz del hijo de Spiderman Así que el chico fue corriendo a ver si lo encontraba Pero no fue así porque el duende se lo había llevado Así que continuó pegando carteles por todo el parque Comenta si crees que sería buena idea decirle a Spiderman lo que sucedió a su hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!